Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que él murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él perdió Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús que él murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que él perdió Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando 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 Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que él murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él perdió Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús que él murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que él perdió Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que él perdió